¿Qué es la Procuraduría? Conoce cómo opera y cómo podemos usar la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en Reporte 13 con Ricardo Rocha. Licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara, Procuradora de la Defensa del Contribuyente, es que nada, muchas gracias por esta conversación. Ricardo, muchísimas gracias, con gran gusto de recibirte y platicar contigo. Procuradora, gracias. ¿Cuál el espíritu que anima actualmente y durante su gestión a esta Procuraduría? Bueno, realmente es algo muy importante, Ricardo, porque en México, como en todos los países del mundo, pero especialmente en México, pagar impuestos, pues no me dejará mentir ni que un contribuyente es todo un reto. Es algo que con tu propio dinero, con tus propios recursos, tienes que aportar, tienes que hacer un sacrificio, pues en bien de tu colectividad. Y la relación con la autoridad fiscal, pues pudiera no ser fácil. Un contribuyente tiene que presentar sus declaraciones, tiene que presentar avisos, en algún momento dado puede sufrir requerimientos, puede sufrir multas, puede sufrir embargos. En fin, son muchas las vicisitudes del pagador de impuestos. Y por eso nace esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es el defensor amigable del contribuyente. ¿Por qué amigable? Eso es muy importante, porque nosotros somos una dependencia básicamente ciudadana. Nosotros lo que queremos es decodificar lo fiscal, que la persona común y corriente que tiene pagar impuestos, cuando llegue aquí, se sienta en confianza, sienta que no tiene que saber nada, que no tiene obviamente que pagar nada, solamente tiene que tener un problema fiscal y nosotros lo vamos a apoyar. Desde luego nuestros servicios, como te comentaba, son totalmente gratuitos, pero a la vez tenemos un trato directo con la gente que se presenta en busca de estos servicios. Ahora, para un país como el nuestro, el hecho de que haya una Procuraduría de esta naturaleza, pues nos muestra como un país muy civilizado, muy avanzado y también muy equitativo en cuanto a darle la oportunidad al contribuyente de defender sus intereses, si es que considera que no está siendo bien tratado por la autoridad en materia fiscal. Sin embargo, también te lo tengo que preguntar, Procuradora, ¿se puede correr el riesgo de que esta sea una institución nada más de imagen del país o incluso del propio gobierno y que sea una figura decorativa y que no vaya al fondo de los asuntos? Bueno, yo creo que ese es el gran reto de México y ese es el gran reto de las instituciones nuevas que se crean para apoyar a los ciudadanos. Fíjate que la Procuraduría nació con muchas vicisitudes, fue votada desde el año de 2005 en Cámara de Diputados, hasta 2006 el presidente Fox la promulgó, pero después se fue a impugnarla a la Suprema Corte de Justicia y no fue sino hasta abril de 2011 cuando Felipe Calderón envió una terna al Senado y de esa terna pues fui yo electa por el Senado. ¿Qué te trato de decir? No es una institución que inicialmente haya tenido las simpatías del poder. Nació como una exigencia ciudadana que fue tomada por los propios diputados, por los propios senadores y que finalmente fue ganada al poder ejecutivo. Y pues nosotros lo que hacemos en este aspecto, Ricardo, es obrar con hechos. Hemos sacado pues una serie de criterios, una serie de posiciones, hemos ganado incluso amparos a favor del contribuyente y en contra del servicio de administración tributaria, no porque estemos buscando la confrontación o digamos la lucha forzosa, sino que lo que estamos buscando es que las personas realmente cuenten con un abogado que sea de confianza y esta confianza implica que sea autónomo, que tenga dignidad, que tenga categoría y que pueda ser un interlocutor de nivel con las autoridades fiscales. ¿Cómo podemos juzgar esto? Pues solo a través de nuestro trabajo. Aquí te podemos poner muchos casos, desde contribuyentes pequeños que tienen un problema con la autoridad fiscal, hasta grandes empresas, grandes corporativos que también enfrentan problemas y vienen aquí. Y quiero decirte que de los casos resueltos de quejas contra las autoridades fiscales, tenemos casi 80% de quejas con solución favorable para el pagador de impuestos. Ahora, ¿cómo se garantiza esta autonomía frente al poder ejecutivo? ¿Qué tanto tiene esta Procuraduría a tu cargo la posibilidad de moverse con independencia, de ver garantizar esta independencia y hasta dónde sus facultades y hasta dónde sus límites para obrar en favor del contribuyente? Claro que es eso que dices, es muy importante. Fíjate, hay algo muy bueno, no somos sectorizados. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, yo no tengo ningún jefe dentro del gobierno federal. O sea, jamás he recibido una cita ni del anterior secretario de Hacienda ni de este para darme algún acuerdo. Su relación es totalmente respetuosa en virtud de que no somos sectorizados. Por otro lado, nosotros respondemos directamente... ¿No has recibido tus presiones en este gobierno? En este gobierno ninguna presión he recibido. Nosotros sí respondemos desde luego a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y al Congreso de la Unión. Tenemos autonomía presupuestaria. Nuestro presupuesto está garantizado. No podemos tener un presupuesto menor al que tuvimos anteriormente. ¿Y qué es lo que nos da nuestra mayor fuerza? ¿Qué es lo que nos da? La base ciudadana. Que los contribuyentes crean en nosotros, que acudan a nosotros y que podamos ir sacando una serie de criterios en favor de ellos. Ahora, he estado informándome sobre tus afanes y un intento que me parece particularmente importante. El desarrollo de una nueva cultura contributiva. ¿De qué se trata, Procurador? Fíjate, es otra facultad que nos da nuestra ley y allí sobre todo se trata de convocar al ciudadano a que atienda un deber fundamental. ¿Cuál es ese deber? Su solidaridad con los otros. El ser humano no se puede concebir bajo ninguna circunstancia de una forma solitaria. Tiene que ser solidario con su familia, con sus padres, con sus amigos y también tiene que ser solidario con su colectivo. La forma que históricamente tiene la persona de ser solidaria con su sociedad es precisamente el pago de impuestos. Pero, a cambio, este pago de impuestos tiene que ser de una forma que al contribuyente le resulte fácil, cómoda, no demasiado onerosa para llevarlo a cabo. Y, Ricardo, tiene que estar unida necesariamente con la transparencia y la rendición de cuentas. Los gobiernos tienen que avanzar en decirle al ciudadano en qué está empleando sus impuestos, cómo está mejorando al colectivo social. Esa es una gran tarea que tiene la Procuraduría y que, además, es un gran reto de México. Porque necesitamos rearticular el tejido social, ¿no?, para lograr que nuestra sociedad, pues, evolucione y que cumplamos nuestro compromiso, ¿por qué no decirlo?, con los más desfavorecidos, con los más vulnerables. En el entendido de que los mexicanos, en su gran mayoría, estoy seguro, obramos de buena fe y queremos pagar los impuestos y entendemos que es, como bien lo describiste, un esfuerzo colectivo en beneficio de todos también. Así es. Hay, sin embargo, algunas otras inquietudes. ¿Qué pasa cuando la autoridad se ve obligada o cree que tiene facultades para castigar a alguien, por ejemplo, los embargos? ¿Cuál es la postura, entonces, de la Procuraduría? Sí, nosotros tenemos una postura muy garantista. Porque, en general, a veces, bueno, no en general, sino los casos que nos toca ver, pues, pueden ser de terribles injusticias o situaciones que le pasen a algunas personas. Por ejemplo, a una persona, y te voy a poner un ejemplo sin poner un nombre concreto, hay un despacho de profesionistas que, en un momento dado, una autoridad fiscal, embargó sus 15 cuentas bancarias. Y simplemente porque, según ella, no lo localizó en su domicilio, siendo que este contribuyente sí había dado en tiempo y forma su cambio de domicilio. Le embargan sus cuentas, viene la Procuraduría, logramos que se desinmovilicen, pero, de todas maneras, este proceso, pues, tardó tiempo. Y durante este tiempo, pues, se le generaron daños al contribuyente. Razón por la cual también le ofrecimos seguir un juicio de responsabilidad patrimonial del Estado. Otro ejemplo rapidísimo te pongo, unos contribuyentes, personas físicas, empleados de una compañía, llegan a trabajar en la mañana con su modesto vehículo, embargan a la compañía y se llevan los vehículos de los empleados. El empleado dice, oye, ¿qué te pasa? Es mi coche. A ver, enséñame la factura. ¿Quién trae la factura en su coche, Ricardo? Pues, nadie. Bueno, afortunadamente, estas personas vinieron a PRODECON y en menos de una semana obtuvimos, esto era de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, obtuvimos buena fe de esta autoridad que devolviera de inmediato los vehículos. Entonces, te puede pasar muchísimas cosas o una carta de invitación a un ama de casa para que justifique los depósitos en su cuenta bancaria. una persona que está en una auditoría y en esa auditoría le dice, no, pues compruébanos que realmente realizaste estos gastos porque tu documentación no es suficiente. Son infinitas las vicisitudes de los contribuyentes. También es así, Ricardo, que el año pasado, que fue nuestro tercer año, dimos aproximadamente casi 100 mil atenciones en toda la República Mexicana. Procuradora, a reserva de que este espacio se quede abierto, porque yo creo que además es de un interés general, por supuesto. Muchas gracias. ¿De qué le dirías finalmente a quienes nos están viendo y escuchando y se preguntan qué puedo yo realmente obtener, qué puedo esperar también de la Procuraduría, de la Defensa del Contribuyente, particularmente de su Procuradora, si siento la necesidad de acudir con ellos? ¿Qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando? Lo primero que les diría es que no se dejen. Como gobernados es cierto que tienen que pagar impuestos, pero también es cierto que tienen una serie de derechos que la ley les concede. Y si ustedes sienten que les están cometiendo cualquier injusticia, por favor, contáctenos. No necesitan absolutamente nada, ya sea que acudan a nuestras oficinas centrales, a cualquiera de nuestras 30 delegaciones, a nuestra alada sin costo o a nuestra página de Internet. Estamos para servirlos, confíen en nosotros, denos la oportunidad de apoyarlos como pagadores de impuestos. Diana Bernal, Procuradora de la Defensa del Contribuyente, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Ricardo. Valoro mucho esta oportunidad para dar a conocer nuestros servicios. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por lo que más apreciamos. Yo creo que en este caso estamos igual. Bueno, tú, por supuesto, a tu escala, muy importante. Agradecer la confianza de la gente. Exacto. Eso es lo que más agradecemos, la confianza de la gente. Claro que sí. Gracias, pues, de nuevo por su confianza. Hasta la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.